Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos una vez más a la serie del Estelaris. En este caso continuamos con el Enjambre en nuestra aventura espacial a la que nos gustaría haber descubierto los secretos de Vaultur Mar, pero igual, hasta que no sea nuestra propiedad no podemos hacerlo, no lo sé. En cualquier caso, tenemos aquí rodeado a nuestro principal enemigo, que son los Taxioiders estos, que no nos quieren mucho. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No son muy amigables. Me gustaría declararles la guerra, pero vamos a esperar a fortificarnos un poquito más. Y hemos descubierto un enclave de conservadores, que es interesante, pero necesitamos un porrón de energía para hacer cosas con ellos, que pintan muy bien, pero eso hay que tener energía. Y de momento, pues no la tenemos, así que paciencia. Vale, aquí por ejemplo, quizá podríamos hacerlo el Belterio. Requiere piedra de Belterio en la casilla, pero tenemos Belterio, ¿no? Ah, no. No, no, no. Tenemos gasos de terraformación. Ah, bueno, esto es una hectárea militar. Y líquidos de terraformación, pero Belterio no tenemos. Pensaba que sí. Pero es esto... No, esto es Galán, tío. Tenemos Belterio realmente. Más terraformación. Creo que no tenemos Belterio entonces. Me había motivado yo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Puedo buscar Belterio? No. Estaría bien, ¿eh? Así que te diera la opción. Vale, comida necesitamos, ¿eh? Cuidado. Vale, laboratorio de física 2. Y aquí... Lanzador de plasma, quizá. Nos paga 625 créditos energéticos. Y 67 minerales por 1 de terraformación al mes. Por 20 años. Pero es una suma única. Y yo le voy a estar dando... Como 200 y pico de terraformación. Creo que nos la quieren liar, ¿eh? De todos modos vamos a cogerlo. Para ver los... Lo de los conservadores. Que quiero probarlo. Los cuidadores se llaman, ¿vale? Vamos a darle... Que nos hablen de los misterios del universo. Diciéndonos algo que no sepamos. Quizá os interese esto. Hemos señalado un sistema estelar en el diario. ¿Vale? Los misterios del universo. Punto de interés. A ver. Espero que no estáis muy lejos. Aquí. Debería mandar... Una nave científica. Vale. Y aquí hay energía. Ok. Y no hay una por aquí. Tenemos aquí una. Pues... Vamos a mandarla aquí, ¿o qué? O esta de aquí mejor. No, esa es de construcción. A ver. Vale. Tú sigue con tu rollo. A ver. Una. Está aquí. La otra está aquí. Ah, vale. Pues tú continúa. Es la que me faltaba de darle. Que hay varios sistemas, ¿eh? 1,22. Jolín. Puf. Está bien colonizarlo. Pero es que no sé si me quiero meter en más historias ya. ¿Esto qué es? Al laboratorio de física 2. Física tenemos un montón, tío. Aquí hay que mejorar también. Ah, le puedo dar directamente a la flechita esta. Qué bien. Vale. Aquí vamos a hacer biolaboratorio. Que nos estamos quedando un poco atrás. Y aquí nada, vale. Hay que romper esto. Bueno. Paciencia. Pues hay que buscar belterio, ¿eh? Es que no sé si lo tengo descubierto siquiera, tío. El edificio este. Vale. Ha terminado la construcción. Eh, ¿qué más tenemos? ¿Llegamos aquí ya? No. Vamos a hacer esto de aquí, mira. Estos laboratorios. De verdad os tenéis que dar semejante vuelta. Sigo sin entenderlo. Eso sí, lo que vamos a hacer va a ser alguna nave más ahora. Aquí teníamos también. Bueno, ya llegarán. Vale, nueva tradición. Vamos a coger una nueva vida. Población. Tarda menos en desarrollarse. Y se desarrollan más rápido las colonias. Pero no vamos a tener colonias ahora mismo. Muy a mi pesar. A ver, pillamos este porque quiero la siguiente, ¿vale? Como hay que completarlo igualmente, ¿sabéis? Ayur. Ah, vale, vale. Acabado todo en Ayur. Miran un pacto de no agresión los taxoid. Pues me temo que no, ¿eh? No. No. No vamos a hacerlo porque es que les quiero impadir. Y que me lo manden es interesante, ¿eh? Porque probablemente no estén por encima de nosotros. Pero bueno, siempre podemos declarar la guerra igualmente. Y darles caña. Y en el futuro acabar con ello. O sea, no necesariamente tenemos que conquistar los enteros de una vez. Así que eso. Muy a mi pesar. No vamos a aceptarlo. Aquí más líquidos de transformación están muy bien. Pero no hay ningún planeta por aquí, lo que es un rollo, tío. Ojo. Huye de aquí, ¿no? Cuatro días. Dios mío, poder militar. Ni lo llegamos a ver. Centinera antiguo. Sal de aquí. Dios mío. ¿Qué hay aquí? Un imperio antiguo de esos. Qué fuerte, tío. Nos han mandado ahí los conservadores, ¿eh? Vamos a pedirles algo más a los conservadores. ¿Dónde estaban? A ver, nos ayudáis en la investigación. Mira, por mil ganaríamos un montón de desarrollo. Vamos a darle. Vamos a intentar ahorrar mil. Ah, vale. Es que las corbetas me cuestan dos de ocupación de esto. No lo recordaba. Construcción completa. Y tampoco un destructor es 69. No es tanto, ¿no? Ah, vale. La capacidad naval está aquí. Pues eso, un destructor tampoco me parece la gran cosa. A ver, construcción. Vamos a hacer esto. Ahí está. Nos da para una más, bueno. Espacios de principios, más uno. Y un complejo capital del imperio. Vamos a hacer esto, ¿no? Capacidad del líder del imperio. Nueve masa de reserva. Influencia máxima de facciones, más uno. Esto está bien. Hombre, quiero esto, ¿no? 79 meses. Creo que me he metido en un hombre en general. Claro que de sociedad no ganamos tanto. No lo he tenido en cuenta. No. Qué lástima, tío. No. Se ha muerto una nave científica. Qué lástima, tío. Era bueno ese, tío, ¿eh? Vamos a hacer dos. Nos vendrán bien. Qué lástima, ¿eh? Jolín. Este está libre, ¿no? Y hazme también un destructor más. Pero es que me parece que son muy malos, tío. No sé. En principio son mejores, pero vamos, que no tengo yo nada claro. Voy a ponerlos eso, aunque huyen mucho, porque es que si no. Caros, ¿eh? A ver. Implicación de flota evasiva, ¿no? Claro. 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 Ah, ya tenemos máximo de líderes. No hay ninguno libre, entonces. Pues he construido una de más. Nada. ¿Qué se le va a hacer? Vale, pues... Yo creo que con la flota que tenemos vamos a invadir a esta gente. Así os lo digo. Porque ya vale de torearnos. Hombre, estaría bien acabar con los piratas, ¿no? Estos de aquí, por ejemplo. Se están dando una pedazo de vuelta para juntarse con... La flota, tío. Cuando podían venir aquí directamente. No, tío. Pero viene aquí... Y de ahí aquí es que no lo entiendo, ¿verdad? Ay. Nada de colonia. Bueno. Tú casi mejor te quedas aquí. Y habría que hacer ejército, tío. O sea, tropas terrestres. Invasión. Y esto tiene mantenimiento también, claro. Es que... Vaya tela. Y con estos no podríamos todavía. Es que tenían cruceros, ¿verdad? Tampoco atacan de momento. Pero es que me parece una burrada que tan pronto nos hayan salido flotas tan poderosas. O sea, 70 meses, tío. Bueno, con esto se va a baterían los destructores. Tendríamos más capacidad. Ingeniería. Más capacidad de naves. ¿Veis, Diego? Más misión. Vapor de engos al mes por líquido de terraformación al mes. A esto nos lo dan ellos. Vamos a decirle que no, porque todo el mundo quiere gas de terraformación. Y tampoco es hasta qué punto nos vendría bien tenerlo. Vale. Más cosas. Esto todavía no, ¿no? Vamos a mejorarlo. Aquí. A ver, desempleo. Uf. Aquí hay varias cosas que hacer. ¿Cuál es el desempleo este? Obviamente un laboratorio. Y esto hay que despejarlo. Y esto también. Andromeda tiene tajo. ¿Y esta gente qué tal va? Tienen cosillas que hacer. Vale. Vamos a empezar a darle. A ver. ¿Aquí qué podemos hacer? Más biolaboratorios, ¿no? Y aquí nos va a faltar recursos. Bueno. A ver. Vamos a juntar la flota. Vamos a juntar la flota. A ver si se combinan. Y si hay que mejorarlas o algo, claro. Es que eso es lo que me está dando un poco de miedo, tío. Parece que no son muy poderosas nuestras flotas, ¿sabéis? Se está moviendo, sí. 1.600. No nos queda tanto, eh. Es que los principios en verdad que son... No sé, tío. Pero no me convence. Vamos a hacer la cadena de eventos de espécimes andirígenas. Va, hay un montón. Perdón. Vamos a darle a todos, pero vamos. De algo servirá hacer esto. Vale. Hay un huevo. Genial. Pues... Tenemos una nave científica muerta de asco. Esto también está un poco tal. Vale. Pues vente para aquí. De momento. Y es curioso porque creo que nos faltaría un científico más, pero bueno. O sea, deberíamos tener un hueco más, por lo menos. Creo yo. Vale, tenemos esto. Perfecto. Ahora podemos ir a por la quinta que ya nos daría los cruceros. Pero es un poco burra. O estación de ingeniería. Que nos permitiría tener, pues, más... Más... Eh... Casidad de ingeniería. Y eso es bueno. ¿Qué puedes hacer tú? En principio nada. ¿Puedo automatizarlo esto? Puesto de observación. Venga, ya a mejorar. Tampoco sé dónde mandarla, vamos. Joder, hay que invadir a estos ya, eh. Es que más son de nuestro color, ¿sabes? Eso es... Me molesta. Vale, investigación terminada. Lanzador de plasma. Brocía de sondeo. Venga, vamos a hacer esto por quitarnoslo. Se hace rápido. Y esto se mejora por 300. Vamos a darle. Todo lo que sean mejoras. Y vamos a intentar ir a por esos piratas antes, ¿o qué? Es que tampoco quiero que me revienten nada. Estamos con la estación de investigación al final. Ah, con la instalación de ingeniería. Es que era muy caro lo otro. Vale. Aquí estamos construyendo esto, ¿verdad? Esto se va a mejorar. En lo tambro. Ah, vale, que está yendo esto. O está súper lejos, tío. Es que sobre todo porque empiezan a viajar más rápido las flotas. Porque es de coña lo que tardan, vamos. Me parece exagerado. Aquí estamos construyendo puerto espacial. Ah, nos están mejorando los barcos, es verdad. Podemos hacer algo aquí. Defensas sincronizadas. Ah, y planta de destructores. ¿Y el puerto de nivel 4 no lo tenemos? Pues vamos a darle, ¿no? Oh, aquí hay que hacer mogollón de mejoras, tío. No, esto hay que hacer uno de física, ¿no? Ah, ingeniería, querido. Aquí de física. Aquí mina. Otra mina aquí. Y esto que es de unidad. Ay, ¿cuánto gasto? Vale, perdón. Ah, ostras, lo que hay aquí, eh. Ostras. Vale, esto hay que construirlo ya, eh. No, esta no es. Esta. Ah, todavía no ha llegado, vale. Hombre, pues esta vamos a mandarla construir aquí abajo. Bien, pues... 1.500. What? Si teníamos 1.600, ¿no? ¿Cómo ha bajado, tío? ¿He hecho lo de Ayur al final? No. 1.700, tío. Ah. ¿Y si nos la jugamos? Es tan probable que salga mal. Es tan probable que salga mal. Esto debe estar en Ayur, ¿verdad? Voy a hacer una corbeta. Por quedar bien. Y eso. Ahora investigación terminada. Láser azul. Es que el láser azul le da un poco de ontorron, ¿no? Y no hubiera rayos esto que nos da. Tecnología rara. ¿Qué es la tecnología rara? ¿Un arma de rayos? Pues vamos a darle caña, ¿no? ¿Puedo mejorar algo? Vale. 179. 1549. ¿Veis? Hemos perdido al mejorarlos. No entiendo. Hombre, en teoría son mejores, ¿no? No sé, no termino yo de verlo claro esto, ¿eh? Esto se mejora. Al principio. Y esto... Bueno, podríamos esperar. A ver si crece un poco más Andromedia y llegan ahí. Vamos a darle un tiento a esta gente. A ver qué pasa. Igual nos petan, ¿eh? No lo voy a negar. Pero... Por los loles puede estar muy bien. Esto es nuestro, ¿verdad? Sí, es que se va a poder. En cuanto tengamos más minerales. Vale. Una nueva tradición. Vamos a coger esto. Se baja el mantenimiento de los puestos fronterizos. Y ganamos un poquito más de esto. Está bien. Vale. Estamos aquí. Vale. Vamos a intentarlo. Vamos a estar en recuperación también. Hay que tenerlo en cuenta. A una mala, pues, huimos. Y no pasa nada. Esto se ha mejorado, ¿no? Y esto parece que es más habitable así de repente. O quizá lo ha sido durante toda la serie. Y no me he fijado que es probable. Venga. O sea, ganan cuatro de dos puntos. Tienen menos corbetas. Y de... Y de crucero estamos iguales. Estamos igualados en principio. Tenemos un poco más de superioridad. Habrá que ver qué pasa. En 22 días podemos subir a una mala. Pero vamos a intentarlo, ¿no? La verdad es que respetamos, ¿eh? Nuestros escudos están aguantando muchísimo. Sistema completado. Uf. Estoy automatizado. Reparar al astillero automatizado. Qué guay. Pues no sé decir, ¿eh? Ah, si nos están petando un montón de naves, tío. ¿Qué digo? Ah, porque no las veía. Es que pensaba que las heridas salían arriba. A una que está a punto de petar de las suyas. Venga, pues ya está, ¿no? ¿No nos piramos? Sí. Vamos a pirarnos. Bueno, se habrán quedado algo debilitados. No está mal. Vamos a hacer... Pues más naves. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a bajar el puerto espacial. En fin. No contaba yo con que fuera tan mal el asunto, está claro. Mira, este es clonizable también. Y ese también. Mira, aquí podríamos hacer un sector. Claramente. Qué bueno lo de la automatización, ¿eh? Me encanta. Estoy enamorado. Aquí cuánto nos pedía. Mira, aquí tendremos garantio, por fin. ¿A que se afuera de nuestras fronteras? ¿Qué? Joder, pero por muy poco. Como este de aquí. Ah, este todavía está bastante lejos, en verdad. Es que la perspectiva engaña mucho en este juego, ¿eh? Engaña muchísimo. ¿Esto es nuestro, por ejemplo? ¿O es de ellos? Creo que es de ellos. Sí. Está dentro de la federación esa. Pues nada, hay que reconstruir la flota. Yo creo que como prioridad absoluta. Es que vamos a ver si podemos hacer la plataforma superior de destructores, que se amarraten. Aquí está. Ahora serán más baratos y serán más rápido. Tampoco está mal. Yo qué sé. En fin, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.